hola poti lovers que tal como estáis en el día de hoy vengo a traeros el vídeo del mes de febrero porque que rápidos pasan los meses de lo mejor y lo peor de este mes o lo que es lo mismo mis favoritos y decepciones de febrero este mes tengo un poquito de todo tengo algunos favoritos y otras decepciones ya sabéis yo hubiera preferido tener solamente favoritos que suele ser lo normal pero este mes no es así tengo un 50 50 más o menos así que empezamos este vídeo con mis favoritos de febrero del 2021 super favorita mega guau mega espectacular mega flipado con ella esta base de maquillaje de maybelline la 30 horas active wear que se supone que la puedes utilizar incluso cuando vas al gimnasio porque aguanta todo aguanta el sudor aguanta el calor aguanta los roces aguanta vamos una bomba nuclear es una base flexible que se desliza súper bien por la piel que se integra súper bien que difumina increíblemente los poros tiene una cobertura de media alta modulables súper buena aguanta lo que no está escrito de verdad alucinante no marca las arruguitas por eso os digo que es súper flexible si tenéis la piel madura os recomiendo utilizar poca cantidad y extenderla bastante porque como os digo es muy muy flexible me encanta y si lo que queréis es una cobertura total la podéis utilizar tanto con brocha como con esponja el acabado es súper bonito y no me enrollo más contándoos detalles sobre ella porque lo tenéis todo en un vídeo que os hice en el canal que lo quise grabar adrede de lo muchísimo que me había gustado esta base de maquillaje os voy a dejar el vídeo por aquí arriba por si lo queréis ver el tono que yo utilizo es el 22 light bisque y al menos a mí no me oxida nada de nada me encanta esta base de maquillaje ha sido un descubrimiento de este año 2021 y bueno el tono además es mi tono totalmente me fascina y os la recomiendo muchísimo ahora os voy a enseñar este corrector de aquí de la marca catrice que es el true skin 18 horas hidratante es un corrector nuevo que han sacado a hacer relativamente pronto y de hecho la base de maquillaje que también han sacado junto al corrector que se llama también true skin la tengo ahí detrás en un cajón y esa me ha pasado todo lo contrario no me gusta me resulta demasiado pesada para mi piel cosa rara en catrice porque adoro todas sus bases de maquillaje pero esta no me resulta que tiene un acabado demasiado artificial para mi tipo de piel y después de haber probado la base de maquillaje no tenía demasiadas esperanzas en el corrector sin embargo me ha sucedido todo lo contrario menos mal porque realmente ya os digo es la primera base de catrice que me decepciona y los correctores me encantan todos y este también me ha encantado me ha gustado muchísimo es el nuevo corrector hidratante que la fórmula me recuerda mucho pero mucho al born this way de tu face con la diferencia de que este de catrice tiene ligeramente menos pigmentación si tenéis la ojera oscura os recomiendo más el de tu face porque sí que vais a notar ese pigmento y va a neutralizar mucho más la ojera si no tenéis problemas de ojeras oscuras este es más que suficiente y muchísimo más barato eso sí también hay que tener en cuenta que este cuesta solamente cuatro euros y pico pero vienen cuatro coma cinco mililitros mientras que el de tu face vienen 15 mililitros el triple de cantidad pero aún así el triple de cantidad de este serían unos 15 euros y el de tu face son 30 así que aún así salen más barato si no tenéis la necesidad como os digo de una ojera oscura iros a por este más barato y mismo resultado siguiente producto súper favorito del mes y la única novedad que ha llegado a mi mercadona porque jolines aquí no llega nunca nada de verdad o todo llega tarde en fin no lo entiendo el caso que por fin ha llegado una novedad y dije esta además es una de las que quería probar muchísimo así que no me lo pensé es esta mascarilla de aquí de burbujas que además viene en formato tubo lo cual me encanta porque los formatos monodosis suelen ser bastante bastante más caros y sinceramente yo tengo la sensación de que este tipo de envases son bastante más económicos que comprarlos en monodosis sale mejor de precio este producto cuesta cuatro euros con cincuenta en mercadona y vienen 50 mililitros y creo que va a dar para bastantes aplicaciones la he estado utilizando estos días y me ha encantado de verdad me ha gustado muchísimo de hecho os he hablado de ella por mi grupo de telegram que si todavía no estás unido al grupo o al canal de telegram os dejo por aquí arriba el vídeo para que lo veáis y os unáis porque realmente vais a descubrir un montón de cosas vais a conocer un montón de gente nueva y además vais a poder encontrar pues reviews más rápidas o más pronto de las que os subo aquí al canal porque en telegramos lo comparto todo así que nada ya lo sabéis os espero por telegram no me falléis y bueno ahora os voy a hablar de esta mascarilla de burbujas la textura que tiene al principio es como una especie de gel crema bastante pegajoso con ligeras partículas esfoliantes que en teoría te tienes que aplicar en el rostro haciendo circulitos y luego dejarla actuar bueno pues me encanta porque yo hasta ahora no había utilizado nunca ninguna mascarilla de burbujas y eso que tengo dos por estrenar en el cajón pero no las he probado aún así que la única que he probado es esta de mercadona no puedo compararla con otras espero poder probarlas pronto para deciros las diferencias pero esta me ha gustado muchísimo la aplicas en la piel y hace como una ligera exfoliación muy suave pero luego cuando la dejas actuar empiezan a salir burbujitas y esas burbujitas empiezan a explotar y tienes una sensación de cosquilleo en la piel súper agradable antiestrés que me encanta me gusta muchísimo realmente el producto es una maravilla me gusta un montón deja la piel súper limpia exfolia muy bien realmente me gusta me gusta porque no rasca demasiado pero exfolia bien la piel y la deja limpia y sobre todo la sensación de limpieza y la sensación en la piel de ese cosquilleo que hace tan agradable que es como si te hicieran un masaje en el rostro me encanta no sé si repetiré con ella porque como os digo tengo otras y las quiero probar también pero me ha encantado realmente y por el precio que tiene os la recomiendo un montón otro súper descubrimiento que he hecho este mes de febrero es este bronceador de aquí de w7 de la gama gingerbread que en realidad salió en navidades pero yo no he estrenado hasta ahora el packaging como podéis ver es súper bonito además de ser low cost viene con un espejito interior y mirar el colorete lo bonito que es bueno el colorete es un bronceador perdón es un bronceador que se podría utilizar perfectamente como colorete porque tiene un ligero subtono rojizo súper bonito pero bueno realmente es un bronceador me gusta muchísimo porque es un bronceador muy suave que se difumina muy bien que tiene un pigmento tampoco excesivo pigmenta mucho pero no aquello que dices wow esto como lo difumino no es bastante modulable se difumina bien se trabaja bien me encanta y huele a gingerbread y el pigmento que tiene es fantástico y bueno me gusta todo y además tengo un clon bueno más bien este es un clonazo un clonazo no exactamente igual porque el que os voy a enseñar es un poquito más amarronado pero en cuanto a la textura y acabado del producto es prácticamente idéntico al chocolate gold de tu face los dos huelen súper bien el de tu face obviamente huele más pero mirar los colores no son iguales como os digo el de tu face es ligeramente más amarronado pero los dos tienen un acabado satinado con ligeras partículas muy 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 finas de purpurina que vais a decir wow purpurina pero en el rostro os aseguro que no se notan que solamente se notan en el envase pero luego cuando aplicas el producto en el rostro no se ve no no le dan purpurina al rostro este de aquí es el de w7 y este de aquí es el de tu face como podéis ver en la mano deja un acabado ligeramente metalizado pero no se notan para nada las partículas de glitter el tono como os digo no es el mismo el de tu face es más amarronado pero realmente la textura la calidad del producto y todo me parecen idénticas la calidad que tiene este bronceador de w7 es brutal y más aún para el precio que tiene obviamente no tiene un packaging tan tan bonito como el de tu face el cierre es un poquito peor pero que queréis que os diga 30 y pico de euros 4 euros y pico por el precio está más que increíble me encanta y os lo súper recomiendo siguiente mega hiper súper favorito del mes el iluminador aruba de la marca eco cera que lo compré en maquillalia y que es increíble este es un tono rosita dorado precioso yo cuando lo vi pensé uff es demasiado rosa pero que va que va ya os lo digo en la piel no lo llevo ahora mismo puesto mirar qué bonito queda con apenas nada de producto es súper súper sedoso pero súper sedoso hago un swatch aquí en la mano para que lo veáis más es que es como un rosa dorado preciosísimo pero preciosísimo me recuerda mucho pero mucho mucho el color y estaba pensando ahora que me recuerda mucho pero mucho mucho a un iluminador que tengo de benefit que me encanta que es este de aquí diría que es uno de mis iluminadores favoritos que se llama tickle y que también lo podéis encontrar en formato individual y en formato grande mirar os he hecho swatch aquí en la mano a ver si se puede ver este de aquí es el aruba y este es el ticket realmente ahora viéndolos en la mano clones no son el ticket es como más cálido y este de aquí que es el aruba de eco cera es más frío es un rosita más frío pero el acabado la textura y si os gustan ese tipo de iluminadores rosa dorados es increíble por cuatro euros y pico en maquillalia aparte de que es súper grande la calidad que tiene es la misma que el de benefit de verdad tiene una calidad brutal brutal el color es preciosísimo y con muy poco producto es suficiente es súper suave no sé y su precio precio calidad esto es una maravilla yo me voy a coger unos cuantos tonos más de estos iluminadores porque me han encantado el siguiente súper favorito de este mes ha sido este dúo de coloretes de la marca crash concretamente es el blog de la colección sugar daddy lo adoro yo cuando lo vi nada más lo vi dije esto va a ser mío hace un tiempo que os enseñe este dúo de aquí que es el tangerine de crash que lo amo amo estos dos tonos y cuando vi que crash sacaban dos coloretes en los tonos que a mí más me gustan que son los tonos tierra que me vuelven loca dije los tengo que tener estos los tengo que tener y bueno los colores es que son preciosos preciosos porque es un color que no es ni marrón ni rosa ni naranja es como a mitad camino de todo es precioso si tuviera que decir un colorete perfecto de tono sería este sobre todo el mate solamente por este creo que ya vale la pena la calidad que tienen es buenísima y ya os digo me encantan me encantan estos dúos de coloretes de crash y os lo recomiendo y mi último favorito de este mes de febrero no os voy a hablar mucho de ella porque tenéis un vídeo en el canal que os lo voy a dejar por aquí arriba donde tenéis todos los swatches un look de maquillaje y también en mi instagram que por cierto si no me seguís por instagram os lo dejo también por aquí por la pantalla os publico muchas cosas también en instagram así que seguidme por ahí porque también veréis un montón de swatches de paletas y de productos que aquí en el canal no me da tiempo y también os enseñé los swatches de esta paleta en instagram porque esto es una maravilla una maravilla esta es la paleta equalizer 2 de la marca sample beauty que la tenéis en beauty bay el precio normal son 25 euros ha estado rebajada un montón de veces a 12 euros de hecho ahora mismo que estoy grabando este vídeo está a 15 euros y me parece que con un código de descuento adicional se queda a 12 pero da igual aunque fueran 25 euros esta paleta es una maravilla y si la podéis encontrar por 12 ya os digo que ni os lo penséis es brutal toda ella los tonos mate son increíbles son súper pigmentados se trabajan súper bien es una paleta alta gama a precio low cost y los tonos satinados son bueno los metalizados son con un reflejo de luz increíble espectacular se trabajan con los dedos súper bien yo realmente las cojo con el dedo las aplico no necesitas nada más no necesitan glitter primer no necesitan nada para brillar estas sombras son increíbles tiene tonos duocromos tonos súper especiales yo no sé de dónde se han sacado una paleta así a este precio de verdad es increíble pero como os digo no me enrollo más con ella porque tenéis un vídeo completito donde os la enseño y os recomiendo que vayáis a verlo si no lo habéis visto porque vais a alucinar con esta paleta de verdad y bueno ha llegado el momento de pasar a la parte dramática y triste del vídeo tocan decepciones y os voy a enseñar en primer lugar dos iluminadores que yo me esperaba que fueran la bomba y resulta que no tanto el primero que os enseño muy a mi pesar porque es muy bonito y no me esperaba para nada sacarlo en decepciones es este iluminador de aquí de la nueva colección color que es de deli plus lo que es el producto como podéis ver es un iluminador cocido en forma de corazón que tiene betas es súper bonito es precioso la textura que tiene es muy suave el problema que tiene pues que yo no lo veo un iluminador que no lo veo nada ni chicha ni limona ni nada esto se dice mucho en mi tierra es un color que si es un iluminador que deja como un ligero reflejo rosita pero para lo único que yo veo este producto es como topper de un colorete si queréis darle un acabado satinado a un colorete mate o algo así como iluminador me parece demasiado oscuro y también me parece que no refleja suficientemente la luz no es un iluminador demasiado potente para las que os gusten los iluminadores sutiles no está mal el problema es que tiene también su tono rosa vas a verte un iluminador rosa no es ni un colorete ni un iluminador está medio camino entre las dos cosas y no es nada no brilla lo suficiente ni refleja la luz lo suficiente como para ser un iluminador es demasiado rosado para ser un iluminador y es demasiado dorado y poco rosado para ser un colorete es como algo raro estaba pensando ahora que por ejemplo yo tengo este colorete que lo que es el envase está destrozado porque tiene un montón de tiempo pero me encanta que es el hard day de revolution que este producto me fascina me encanta y nunca o sea lo tengo ahí en un cajón y lo guardo y lo guardaré porque me encanta este colorete es precioso es como un colorete rosa clarito muy parecido a este pero no tiene nada que ver este es el de deli plus y este es el de revolution si veis parecen muy parecidos pero no porque el de revolution es más rosado lo que hace que sea un colorete iluminador perfecto si os gustan ese tipo de coloretes que iluminan a la vez y con un solo producto tienes toda la mejilla iluminada es precioso es una pasada de producto las betas que tiene no es para nada calidad low cost esto es una maravilla y por eso os digo que este producto si es un colorete un colorete iluminador pero un colorete el de deli plus no que no me gusta y ha sido una súper decepción de este mes jolín que pena pero bueno es lo que hay y yo sé que hay gente que me va a odiar porque le encantará este producto quizás yo le cogió manía no lo sé pero a mí no me gusta otro iluminador que también ha sido otra súper decepción del mes es el de la colección sugar daddy de crash lo cual no me esperaba para nada que se llama heres y que lo que es el tono me parece precioso porque es una especie de champán clarito prácticamente blanco prácticamente pero es un tono marfil que yo pensaba ostras esto en las mejillas tiene que dar un brillo y una luminosidad increíbles y realmente sí o sea cuando tú lo aplicas queda muy bonito pero el problema que tiene es tiene una textura rara y no sé a ver si se puede ver ahí cuando haces el swatch quedan como es el típico producto que te quedan como unas partículas ni gruesas ni finas rarunas en la mano la textura que tiene es rara en general es como parece que es una textura mojada pero no lo es es completamente seca y cuando haces el swatch y lo difuminas entonces es cuando saca el brillo hay que difuminarlo muy bien y saca el brillo y realmente es muy bonito cuando lo difuminas pero marca demasiado la textura de la piel y sobre todo yo creo que hay que utilizarlo con un pincel mojado con pincel mojado creo que queda espectacular pero como lo utilices con pincel seco solamente verás polvo deslizándose por el rostro es muy polvoriento amo los iluminadores de crash y amo su textura y yo me esperaba la misma textura de siempre y el problema es que este no este tiene una fórmula y una textura completamente distinta no es un producto que me haya disgustado tanto como el iluminador de deli plus pero no es mi iluminador favorito ni muchísimo menos de crash y además si te fijas tiene unas pequeñas 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 partículas de glitter que no es que sean demasiado llamativas pero las tiene no y por el precio que tiene que no es que sea caro pero tampoco súper barato creo que fueron unos 10 o 14 euros hay muchos otros iluminadores en el mercado que en mi opinión personal son mucho mejores que este y por último y para terminar este vídeo mi última decepción de este mes también es de crash y también de la colección sugar daddy y es la paleta por cierto os he grabado un vídeo de toda la colección lo tengo grabado pero no estoy segura de si editarlo subirlo al canal porque la colección salió en navidad y no es tan nueva pero si queréis el vídeo contadmelo por favor abajo en los comentarios y ya que lo he grabado os lo edito como os decía la paleta mirar que soy fan de crash amo sus iluminadores tengo todas sus paletas amo la fórmula de sus sombras pero esta paleta no sé qué han hecho pero no no me gusta nada cuesta 20 euros calidad revolution eso para empezar las de revolution las flores creo que se llaman es que tienen prácticamente la misma calidad y cuestan la mitad de precio el problema es que son sombras súper polvorientas incluso las sombras metalizadas utilice para hacerme un look esta sombra de aquí y es súper polvorienta el color es precioso porque es como un tono sandía lo que es la paleta en sí los colores y demás me parece una paleta bonita pero el problema es la calidad crash normalmente no suele fallar en calidad pero esta sombra de aquí la estuve utilizando para hacerme el look y es súper polvorienta igual que el resto de sombras no es una paleta que parche las sombras se trabajan bastante bien en los ojos tienen bastante pigmentación o sea en eso no me quejo el problema es que son muy pero muy pero muy polvosas pero mucho no me gustan realmente no y bueno potilovers hasta aquí este vídeo de lo mejor y lo peor del mes de febrero espero que os hayan gustado todos los favoritos y las decepciones que os he enseñado en este vídeo no os vayáis de aquí sin contarme vuestras opiniones y sobre todo vuestras decepciones y vuestros favoritos del mes contádmelo por favor abajo en los comentarios si sois nuevos o nuevas en este canal yo me llamo yedó esto es un canal de cosmética maquillaje belleza y en general de un montón de productos relacionados con el mundo de la belleza así que si os gusta esta temática quedaros por aquí suscribiros al canal dándole aquí abajo al botoncito rojo y sumaros a esta cantidad de potilovers que somos ya un montón así que espero que os suscribáis al canal y al ladito tenéis la campanita de notificaciones si no os queréis perder ningún vídeo y si no sois nuevos por aquí gracias por verme un vídeo más por pasaros por aquí y estar conmigo un rato espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido para saber qué productos comprar y cuáles no y no os olvidéis de darle me gusta de compartir el vídeo os dejo también por aquí por la pantalla mi instagram por si no me seguís por instagram por favor seguidme y nada más chicos y chicas os mando desde aquí un millón de besos como siempre y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego